¿Dónde se encuentran? Al 2-3 ahorita ¡Calmado! ¿Cómo vamos a avionar y vamos a subir? Yo me voy a caer de arriba ¡Saludos! Saludos para todos los banderas de edad Joaquín y Culaco, alrededor de Puerto del Barriga Aquí en el Rancho Antonio Aquí con mi compa, el Pirato de Cuniacán Aquí con mi compa Juan Oliva Y el Barriga Junior también se encuentra acá ¡Ey Margaro! ¡Margaro! ¿Qué onda? ¡Oh, 3-2 cámaras, eh! ¡3-2 cámaras, eh!